En el más reciente reporte de las autoridades de salud de Barranca Bermeja se informa sobre la muerte de una persona de 68 años de edad como consecuencia de la pandemia. Se notifican 49 casos positivos de coronavirus en 30 mujeres y 19 hombres y con ellos se llega a 864 casos activos en el distrito. Se reporta igualmente 70 personas recuperadas en la ciudad. La ocupación de unidad de cuidados intensivos al cierre de ayer miércoles es de 70.69 con 11 camas disponibles en la clínica Magdalena, 4 en el hospital regional del Magdalena Medio, una en policlínica y una en la clínica San José. Es decir, 17 camas disponibles hasta anoche en el distrito de Barranca Bermeja en unidad de cuidados intensivos para casos COVID.